Realmente desde el gabinete civil de la presidencia de la república, hoy tuvimos una reunión muy importante con todos los intendentes de capital y el área metropolitana, en donde el objetivo más importante y fundamental es ver cómo podemos hacer las articulaciones intersectoriales para poder trabajar en conjunto y en equipo los municipios, con las fuerzas vivas, con los gobiernos, entonces creo que fue muy oportuno porque el enfoque que le queremos dar desde la presidencia de la república es comenzar a trabajar y accionar antes de que aparezca un brote epidémico muy importante y todo esto en el contexto regional, no nos tenemos que olvidar que en Centroamérica hoy está teniendo una de las peores epidemias de los últimos años, Paraguay no está exento de que podamos tener un brote epidémico muy importante y creo que la estrategia más importante aquí es trabajar en lo que es, en el punto de vista desde la eliminación de los criaderos, donde 10 minutos puede hacer la diferencia para poder tratar de eliminar los criaderos, para salvar las vidas de nuestros seres queridos y bueno, hacer ese trabajo en el interior de los municipios, que los municipios puedan organizarse con sus comisiones vecinales, con sus fuerzas vivas y nosotros poder acompañar como institución en todo este tipo de actividades. O sea, cuando hablamos de movilización social y de mingas ambientales eso recae de alguna manera la responsabilidad en los municipios y cuando ya hablamos de brotes y bloqueos ya es un poquito más institucional. Entonces lo que hicimos hoy es informarles a los intendentes a los diferentes intendentes que han participado de cómo hoy estamos a nivel nacional con los casos de dengue inclusive desde la dirección de vigilancia se les presentó a cada intendente cuáles son los barrios donde históricamente tuvieron mayor cantidad de números de casos para que de alguna manera si algún intendente va a empezar a trabajar que lo haga en estos lugares donde históricamente los municipios o los barrios fueron mucho más afectados.